Pensado, ¿a dónde más nos podemos jugar? Si el mundo va a agonizar y yo lo puedo evitar Es tiempo ya de despertar Podemos juntos estar como el planeta sanar Y así seguro estar ¡Feliz! Nuestro futuro es el mundo Y todos juntos podemos cambiar Te lo decimos de extremo profundo Unidos todos lo podemos salvar Nuestro futuro es el mundo Y todos juntos podemos soñar Es hora ya de cambiar tu conciencia Nuestro planeta tenemos que amar Queremos seguir jugando en el agua Y comer zanahorias Yo quiero seguir caminando descalzo en la grama Montar a caballo Bueno, a veces Bueno, bueno, bueno Amar a los animales Ser amigos todos Y respetar el planeta Nuestro futuro es el mundo Y todos juntos podemos cambiar Nuestro futuro es el mundo Y todos juntos podemos cambiar Te lo decimos desde lo profundo Unidos todos lo podemos salvar Nuestro futuro es el mundo Nuestro futuro es el mundo Y todos juntos podemos soñar Es hora ya de cambiar tu conciencia Nuestro planeta tenemos que amar ¡Gracias!